Capacit seguirá trabajando como lo ha hecho hasta ahora, luego de que se diera el cambio al Instituto de Salud para el Bienestar. La médico Adriana Vallesa garantizó abasto de medicamento para los pacientes de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, Capacit Fresnillo, Marlene, va a seguir trabajando igual como hasta ahora hemos trabajado. Sabemos ya no hay seguro popular, pero Insabi va a atender a todos los pacientes que no tengan ningún tipo de seguridad social. A todos los pacientes con VIH que se atienden en Capacit les decimos, no se angustien, no hay desabasto de tratamiento. Capacit recibe medicamento de entidades como Sencida, como la Secretaría de Salud, dependemos también de la ONU-CIDA, entonces no tiene por qué haber desabasto de medicamento. Lo que sí hay que aclarar es que se atiende a pacientes que no tienen ningún tipo de seguridad social, porque luego hay así como que confusión de que si tengo IMSS, pero en la tele dijeron que cualquiera se puede atender en cualquier lugar, no. Si tú tienes IMSS hay que irse a atender al IMSS, si tú tienes ISTE hay que ir a atenderse al ISTE, los pacientes que no tienen nada pues siguen con nosotros. Si tú estás atendiéndote en Capacit y en algún momento encuentras un trabajo estable donde te brinden prestaciones, entonces se les invita a irse, si te dan entre las prestaciones ISTE o IMSS, pues se te va a enviar cubierto con el medicamento, por lo que se tarde la consulta, etcétera, etcétera. Lo único que se les pide a los nuevos pacientes es que lleven su CURP y su credencial de lector para verificar que efectivamente no tengan ningún tipo de seguridad social, pero la atención va a seguir siendo la misma. Este año tenemos garantizado el medicamento. No puedo hablar de los otros años porque sabemos que las gestiones y el medicamento se compra anualmente, pero este año no va a haber desabasto de medicamento y yo espero que ya para el próximo año pues ya se hayan arreglado todas las aristas que quedaron por ahí en el INSABI y ya se pueda atender a la población como siempre. Aproximadamente pacientes cautivos, tenemos 120 pacientes con VIH que vienen de diferentes comunidades y otros son de aquí de Fresnillo y te recuerdo que se atiende también a población que tiene infecciones de transmisión sexual. Con imágenes de Luis de Santiago, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.